No sé si ir primero por el de Rusher, pero me gusta esto de que sea Rusher y que sea la China Suárez. Tipo, que hagan temas. Pero nada, vamos a ir con Rake y Rusher King, que vi que salió anoche y bueno, lo dejé ahí guardadito como para escuchar. Pero bueno, porque Rusher... Lo amo, lo amo, está... Y Rake también, amigo, y Rake también, como me acabo de acordar. ¿Qué me hace acordar a... dos mil... vibras dos mil... nueve? ¿Puede ser? ¿Puede ser Fight? Yo era un tipo muy romántico, acabo de aclarar. Pero escuchaba este estilo de Rake. Bueno, no sé, de todo, música romántica era un bobo. ¡No! ¡Qué fanchero que es! ¡Tú! ¡Qué fanchero que es todo! Y Rake no puede cantar tan... No puede cantar tan peor a este chabón. ¿Cómo dejó de hacer... o no sé qué pasó, que lo perdimos de... Le perdimos el rastro y ahora vuelve a aparecer así, con un pedazo de noche? ¡Qué lindo! ¿Cómo se juntan ahí las voces? ¡Ah! ¡Full romántico el tema! ¡Uh! ¡Qué buena voz! La pasita de Richard. ¡Au! ¡Qué flow, amigo! ¡Qué facha! ¡Qué estilazo! ¡Rush! ¡Qué estilo, amigo! ¡Cómo me gusta este estilo! O sea, a mí, en particular, capaz que estoy... Para ustedes, debo estar exagerando una locura. Pero lo que me gusta de este estilo es que yo me pondría todo esto... Y a mí no me queda así, ni en pedo... ¡Eso es lo más triste! Lo que sentimos los dos es algo que yo veo a pasar... Y dime si aún me extraña... Estoy pensando en tu mente, el video se empaña... Eh, tu recuerdo me extraña... Quiero que termine esta locura automática... Divertida, también dramática... ¡Uh! ¡Oh! ¡Vuelve por favor a mí! ¡Volvé! ¡Volvé! ¡Pobre Rusher, boludo! ¿Cómo me hace esto? Estoy mal... Pará, quiero aclarar antes de seguir con... Con... Con este estribo que está hermoso... Que estoy diciéndolo de volver con Rusher... Pero te estoy diciendo una jodita... Ya sabemos que es todo acting esto... Que pueden hacer un tema triste y no estar tristes... Ok... Antes de que me digan algo... ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! ¿Cómo me gusta esta voz? ¡Ray, cantame todas las noches! Ojo... ¿Por qué? ¡Ah! ¡Voooh! ¡Ah! ¡Sí! Este tema es para cantarlo así Así con la mano en el pechito Amigo, qué buen tema, boludo Para los amantes así de la música romántica Qué buen tema Yo, yo, una boluda es la que voy a decir, ¿no? Estoy bien con lo que es relaciones y no sé qué, no sé cuánto Pero estos temas, boludo, suenan hermosos de escuchar Y más si lo canto a Rey con Roger Nada, están muy en otro level Rey que está muy en otro level Indiscutidamente Y Roger se nota que Está creciendo, se nota que le está poniendo onda No es eso que se pega Ya fue Ya me pegué, uso Autotune todo el día Y listo, brother Se nota que está en el move De un poquito de canto Ahí, de líricas, de melodías lindas Bro, qué le pasó Este tema me gustó una banda Y sí, me van a decir, pero sos un pancho Amigo, te la pasas escuchando música romántica ¡Sí! Escucho esta música, no hay problema tenés Amigo, te la pasas escuchando música romántica